hola en esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta bonita pulsera hecha con nudos llamados puntada de mariposa los cuales son muy fáciles y sencillos de hacer los materiales que vamos a necesitar son dos tiras de hilo cola de rata en color amarillo mostaza de un metro de largo cada una dos tiras de hilo cola de rata del número 2 en color azul rey de un metro de largo cada una y tres tiras de hilo cola de rata en color azul rey con plateado de las cuales una será de dos metros de largo la cual usaremos doblada por mitad y dos más que serán de 50 centímetros de largo cada una igual cola de rata del número 2 y la herramienta básica tijeras encendedor pinzas unas gotitas de silicón líquido y de manera opcional si así lo consideran necesario una tabla sujeta papeles o cualquier herramienta que les permita sujetar sus tiras de cola de rata mientras trabajan con ellas recuerden que el uso de las tijeras y del encendedor son siempre bajo la supervisión de un adulto recuerda antes de empezar quemar ambos extremos de todas tus tiras de hilo cola de rata esto para evitar que se deshilen al estar trabajando con ellas vamos a empezar haciendo un nudo sencillo en un extremo de ambas tiras y vamos a empezar haciendo lo siguiente hacemos un globo con el de la izquierda pasamos por encima de él con el de la derecha y hacemos otro globo con ese de la derecha y jalamos vamos a ir acomodando nuestras tiras para que queden una junto a la otra a no encima de ella hacemos otro globito y jalamos nuevamente y jalamos ajustamos si se fijan son movimientos repetitivos para que nos vaya quedando de esta manera voy a continuar hasta alcanzar el largo necesario para realizar mi pulsera la tira debe de quedar de esta manera hasta la próxima continúo y en un momento más les muestro cómo nos queda y así es como nos queda ya una vez alcanzado lo largo que necesitamos nuestros entrelazados ahora vamos a hacer una réplica igual a ésta y una vez que ya tenemos nuestras dos tiras iguales de entrelazados vamos a continuar con la tira que irá al centro tomamos nuestra tira de 2 metros de largo la cual vamos a usar doblada por mitad y vamos a hacer un nudo en esta parte de aquí y vamos a realizar exactamente los mismos entrelazados que hicimos anteriormente repito es lo mismo que hicimos con las tiras anteriores la diferencia es que aquí es una misma tira acomodo mis tiras para que queden una al lado de la otra encimadas como verán ésta tiene movilidad y ésta no esta es la que vamos a pasar por aquí la que está fija hacemos un globito jalamos y ajustamos nuevamente si se fijan esta es la que tiene movilidad entonces la que voy a pasar en la que está fija recuerden ir acomodando sus tiras para que no queden torcidas o encimadas una con la otra tienen que estar una al lado de la otra luego a meter la que está fija ajustó y así voy a continuar hasta alcanzar el mismo largo de las otras dos tiras de entrelazados que ya realicé anteriormente y una vez terminado así es como nos quedará ahora vamos a unir nuestras tres tiras con las tiras de 50 centímetros hay que dejarles así las puntas para poder facilitar el introducir nuestras tiras por los orificios de nuestros entrelazados con la ayuda de las pinzas vamos a meter nuestras tiras de 50 centímetros por aquí vamos a utilizar sólo una para unir cada entrelazado una para unir lo de aquí y otra para unirlo de este lado vamos a hacer más grande el orificio con la ayuda de las pinzas y a meterlo por aquí de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el siguiente de las tiras que van a ir al centro así es como lo van a unir en las tiras que llevan amarillo van a ir de arriba hacia abajo y en las que sólo llevan el azul van a ir la tira de abajo hacia arriba voy a continuar y ahorita se los muestro recuerden de este lado va de arriba hacia abajo y de este lado de hacia abajo hacia arriba y de manera intercalada de izquierda a derecha de derecha a izquierda y una vez que ya unimos dos de nuestras tiras de entrelazados ahora vamos a unir nuestra tercera tira de la misma manera con que unimos esta otra con ayuda de las pinzas tenemos el orificio más grande para que pueda pasar nuestra tira por ahí y arriba hacia abajo y ya bajo hacia arriba con las de enfrente o con las que quedan a la izquierda en esta ocasión nuevamente de arriba hacia abajo con las que quedan al lado derecho voy a continuar y ahorita se los muestro solo recuerdo de las del lado derecho va a ir de arriba hacia abajo y con las del lado izquierdo de abajo hacia arriba y siempre va así intercalándote izquierda a derecha a derecha a izquierda y una vez unida las tres tiras solo nos restará realizarle los acabados necesarios a los extremos para poder darle el cierre a lo que será nuestra pulsera para eso voy a empezar por este extremo desatando los nudos que hice al principio aquí voy a hacer un nudo sencillo para cerrar esta esquina y lo mismo hice de este otro lado un nudo sencillo y con los excedentes que nos quedaron simplemente los vamos a ocultar y a cortar sellar y colocarle un poco de silicón líquido para que quede bien sellado y bien fijo nuestros entrelazados y que con el movimiento no se puedan deshacer una vez que ya oculte lo más que pude mis tiras excedentes ahora simplemente las voy a cortar y a sellar esta la voy a meter por aquí para que quede más asegurada y así terminó cortando y sellando los demás excedentes para que nos quede de esta manera este extremo ahora con el otro extremo será mucho más fácil y así aquí lo voy a hacer un nudo sencillo para ya cerrarlo y de este lado hago lo mismo un nudo sencillo sólo para poder cortar y sellar voy a cortar todos los extremos excepto estos dos que están al centro voy a meter esta tira por aquí para que quede más asegurada y cortarla y sellarla pueden colocarle un poco de silicón si lo consideran necesario y con estos excedentes que me quedaron voy a hacer mi nudo de martillo para hacerle el cierre a mi bolsera y esto simplemente hago un nudo con el derecho y con el izquierdo de esta manera el izquierdo pasa por encima de todos y el derecho pasa por debajo de todos este que queda a la derecha lo voy a pasar de abajo hacia arriba por aquí y el que quedó a la izquierda de arriba hacia abajo por aquí y halo y para hacerlo más anchita esta parte de aquí simplemente hago nudos sencillos que queden lo más pegadito a la orilla posible y la cantidad de nudos que hagan de un lado la haré del otro ya que podemos considerar que hagan falta dos o tres o más yo con esto lo considero suficiente ahora corto y sello y así es como queda ya terminada mi bonita pulsera hecha con nudos llamados puntada de mariposa aquí tengo este otro en estos colores como verán son muy fáciles y sencillos de hacer recuerden que las medidas proporcionadas dependen mucho de lo largo y ancho que vayan a hacer su pulsera espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo miércoles que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos y recuerden cuiden mucho su salud hasta la próxima la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!